Bueno, muy buenas tardes a todos. Acá estoy con Leonardo Espíndola, instructor de los cursos de Swap, Uai, Postman en Argentesting, expositor en ediciones de Argentesting. Tiene su canal en YouTube también, muy bueno, por cierto, que lo voy a dejar que cuente absolutamente todo lo que él hace por dentro y por fuera, pero primero agradecerte, Leo, que estés acá hoy porque te quiero hacer un par de preguntas que me han llegado desde LinkedIn por todo el tema que tiene el canal con Postman. Bienvenido, amigo. ¿Cómo va usted? ¿Cómo estás, Gus? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo por ahí? Todo tranquilo, todo tranquilo. Primero, muchas gracias por hacerme partícipe de este pequeño webinar. Podríamos decir que es un buen íbano, ¿no? Una charla de café. Así que, bueno, todo muy bien ahí. Bueno, muchas gracias por eso. Genial lo del Postman. Hagamos una especie de charla con preguntas y respuestas. Está buenísimo. Te comento un poco, igual vos ya conocés todo lo que yo hago. Pero bueno, yo lo splasho un poquito. Para el resto. Para el resto. Bueno, yo tengo mi canal Happy Testing for Tester de YouTube que ahí, digamos, en ese canal me dedico básicamente a mostrar todo lo que es herramientas y utilidades en donde tenga que ver el testing de web services. Cualquier cosa. Postman, SubUI, G-Meeter. Cualquier herramienta en la cual yo pueda ejecutar un web services, ahí la estamos splashando. Y si bien no tiene un orden en el cual vos digas, bueno, vamos a ver SubUI y lo vamos a atacar de lleno, vamos tirando tips. Tips para cada una de las herramientas. De diferentes cosas y de lo que las mismas personas que están suscriptas me van dejando también. Ya sean comentarios o por mail. Que me han llegado bastante. Así que, todo eso lo relevamos y vamos respondiendo a esas preguntas en maneras de pequeñas charlas, videos cortos de 5 o 10 minutos en donde atacamos ese tema puntual. Repetí por favor el canal. Después igualmente lo vamos a publicar. Sí, bueno, es youtube.com barra C de channel barra Happy Testing for Testers. ¿Sí? Happy Testing for Testers. El for es de cuatro testers. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien. Después, bueno, tengo un blog, Leonardo-spindola.com ahí es un poco más amplio, es un poco más allá de lo que es lo que es web services. Ahí es una iniciativa que la inicialicé un poco también del lado de mi trabajo, que yo trabajo en Prisma, en Prisma Medio de Pagos, en donde me capacitaron en una en una sección, en una categoría que es de creatividad, de innovación. ¿Sí? Si bien no era enfocado al testing, yo lo hice enfocar al testing, o sea, en base a lo que me dieron en ese programa, yo lo enfoqué para el lado de lo que era Testers, y bueno, ahí en ese en esa web van a encontrar cosas relacionadas a la creatividad del tester, ¿sí? Y también, bueno, fue parte de la exposición que hice en Argentesting el año pasado, ¿sí? En el Congreso. En las charlas charlas de lámparo. Las charlas cortas, las charlas de lámparo, esas. Sí, sí, sí. Así que bueno, ese es mi prontuario. Si querés, empezamos. Dale, buenísimo, buenísimo. La primera pregunta que me llegó, todas estas preguntas me llegaron desde LinkedIn, en donde varios miembros de la comunidad de Testers estaban inquietos en conocer el alcance del curso de Postman, el que ahora está por arrancar, pero principalmente para conocer algunos detalles que tal vez en la página no están. Una cuestión bastante fina, o sea, hay preguntas de todo tipo, hay preguntas que se nota de miembros que no tienen demasiada experiencia y hay otras preguntas que ya van un poco más en detalle, más a lo técnico, que se nota que han incursionado un poquitito, pero tienen dudas como todos tenemos, ¿no es cierto? Entonces, la primera pregunta que cabe es, ¿cuál es el papel del Tester manual ante Postman? Bueno, es una muy buena pregunta esa, porque hoy en día, digamos, los Testers manuales se dividen en varias categorías, ¿no? Dentro de lo que es el Tester manual tenemos las personas que son más bien funcionales, ¿sí? Que tal vez se dedican más a lo que es todo lo que es diseño, look and feel, ¿sí? Ven más, qué sé yo, un colorcito, mirá, esto es magenta y tenía que ser rosado, están atentos mucho a los carteles, hay como especie de categorías, ¿no? De Testers. TNCS, TNCS, el QS analista, el QS analista le gusta estar mucho con la documentación, se fija que esté todo bien, de acuerdo a lo que fue especificado, y después también tenemos lo que son más bien técnicos, y dentro de técnicos tenemos varias ramas, está aquel que le encanta meterse directamente en el código, inclusive, este, podríamos llegar a decir hasta querer hacer una prueba unitaria de un código que le pasan, y un poquito más atrás está lo que es justamente el web services, ¿sí? Los que les gusta meterse en cosas que no tienen un frontend, no tienen un botón en donde apretar, y tienen un web services, que ese web services tiene una pequeña funcionalidad o una gran funcionalidad, ¿no? Pero ahí ya va a depender mucho de la complejidad de ese producto que se está armando. Así que, de cara al tester manual, es importante que le guste trabajar con cosas técnicas. Aquel que le gusta más lo que es diseño, lo que es look and feel, tal vez se siente un poco aburrido, ¿sí? Si se mete en el mundo de los web services, porque acá hay mucho de conocer lo que es una petición, conocer lo que es una respuesta, conocer los diferentes códigos de estados que da una respuesta, hacer un mock, ¿por qué no? Ponerlo en performance, darle carga a un web services, son todas otras cuestiones que tal vez ese tipo de perfil de tester no le interesa, o tal vez le interesa lo más sencillo, que es apretar un botón y ejecutar el web services y ver qué da la respuesta. así que desde el punto de vista del papel del tester es importante que le guste meterse en lo técnico. Perfecto, es cierto. Postman, ¿obliga al tester manual a programar? No, no es necesario programar, no es necesario de hecho tener un conocimiento de un lenguaje de programación específico. Obviamente, como pasan las mayorías de las habilidades, está bueno que vos tengas, que ya vengas con un conocimiento previo de algo que le puedas dar más fuerza a lo que estás probando, pero no es obligatorio, o sea, no es obligatorio conocer un lenguaje específico para poder probar justamente los web services con Postman. Vos podrías tranquilamente traerte una colección o te podrían, alguien que obviamente tiene un poco más de conocimiento, te podría dar una colección, una colección es un paquete que te dan con todos los web services ya todo armadito para que vos ejecutes, y vos lo único que tenés que hacer es ejecutar y ver lo que te dice obviamente tu hoja de requisitos, ¿no? De requisitos y pos de requisitos, poner, a ver, bueno, si te dice que en el campo es un número, bueno, le pones un número, ver qué te da la respuesta, o sea, y vos le das siempre al botoncito y mirás y con eso cumplís, cumplís para empezar a testear en el mundo de Postman, ¿sí? No es necesario entonces conocer un lenguaje, obviamente te da la posibilidad, pero no es obligatorio. Porque cuando uno refiere a algo, la palabra técnico, hay muchos testers que asocian lo técnico con programación, y puede como no. No, 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 no tiene, tal vez lo técnico pasa más por otro lado, pasa por el hecho de tener que meterte en una base de datos a ver si se impactó bien un registro o tener que surfear, navegar por un log en Unix o en Linux, donde vos tenés que aprender algunos comandos para poder navegar sobre esos logs, esa auditoría, para ver cómo se impactan ciertas transacciones. O sea, el mundo del web services no es simplemente apretar el botón, si bien lo esencial es solamente apretar el botón, con eso ya podrías cubrir, si vos quisieras meterte un poco más, podés navegar por todas estas cosas, base de datos, logs en Unix, tirar comandos para buscar un registro en particular, yo me refiero más que nada en eso, a lo técnico, y después a cuestiones que tienen los web services, como por ejemplo, si estamos hablando de un JSON, JSON es un tipo de documento de un web services, tiene una estructura específica, tiene objetos, tiene lista de objetos, esos objetos están diagramados en ciertos tipos de características, como por ejemplo, un objeto tiene llaves que abren y que cierran y engloban en un objeto, todo eso lo tiene que aprender el usuario que va a probar un web services porque si no, no va a entender nada, no va a entender qué es lo que está haciendo. Entonces, tal vez, viene más por ese lado, por comprender por qué yo estoy completando esta petición de esta manera y qué es lo que voy a tener en la respuesta. Viene por ese lado. Indudablemente no estamos hablando de algo que el usuario final va a poder verlo, es totalmente transparente para el usuario, pero nosotros como testers debemos estar, como decías vos, comprobar el impacto que puede llegar a tener una base de datos tirando una query o lo que fuera e ir por un comando en Unix también para saber carpetas afectadas, archivos afectados, componentes afectados. Totalmente, vos pensá que el usuario final en realidad lo que ve es una web, una página web con una respuesta específica que le dio después de que él apretó un botón. Qué sé yo, supongamos un caso específico de un usuario con su contraseña, pone el usuario, pone la contraseña, le da el botón y eso, si pone los datos correctos, va a desplegar una página donde le dirá bienvenido Pepito, acá tenés la lista de acciones que podés hacer. Pero él desconoce y no tiene que por qué conocer las acciones que se hicieron internamente. Esas acciones son las que tiene que probar el test, las que son internas. Y por eso tal vez estamos hablando de que tiene que tener un perfil más técnico. A ver, no es que quiera discriminar a los que no lo son, porque puede ser que haya personas que no saben lo que es técnico también. O sea, vienen de testear páginas web y de repente se les presenta esto y no entienden nada porque evidentemente se encuentran con un mundo diferente y capaz que les termina gustando. O no, o capaz que lo se aburre. O no, como decía. Totalmente. Totalmente. Sí, sí, sí. Sí, sí, está más que legal. O sea que acá hay una respuesta, una pregunta que estaba asociada con esta pero ya respondiste en cuanto a lo que es programación. Porque acá una chica me había preguntado ¿cuánto debe ser un teste de programación para usar la herramienta? O sea, acá ya incluimos un concepto que antes no estábamos hablando, la herramienta. Bueno, la herramienta es Postman. Así que, ya lo respondiste. Sí, a ver, para poder usar Postman no es necesario. Para poder explotar Postman a su enésimo nivel sí es necesario. Ok, ok, ok. Yo hago esa diferencia, digamos. No piensen que por el hecho de no usar un lenguaje de programación van a estar explotando la herramienta al 100%. Eso no pasa con ninguna de las herramientas que hoy en día existen para probar web services. No alcanza solamente con lo que uno conoce para apretar botones y ir conociendo las respuestas y peticiones que se dan. Para poder explotar cualquiera de las herramientas que hoy existen vos tenés que incursionar sí o sí en un lenguaje. Para poder explotarla al 100% estoy hablando. Lo estoy asociando ¿sabés qué? Con Catalon, por ejemplo. Catalon te ofrece la posibilidad de poder primero no saber programar. De hecho podés armar un script para poder automatizar y todo bien. Pero como vos decís para poder explotar todo el potencial que tenga una herramienta se llama Postman en este caso estamos hablando de ella pero ahora el ejemplo que es de Catalon y bueno saber programar enriquece mucho más el script porque es mi final. Totalmente vos pensás que lo que es a nivel lenguaje a nivel programación ahí se abre todo un mundo diferente de oportunidades oportunidades que seguramente desde el look and feel de la herramienta no lo tenés. Entonces ahí ya es como que abrís el horizonte si esto ¿cómo lo puedo resolver? Ah lo resuelvo con Groovy en catalón o con Javascript en Postman entonces bueno lo resuelvo de esta manera porque a ver si hay un botón que haga esto no, no hay ningún botón fui no, no fuiste vos podés si obviamente conocés Javascript armar tu función y trabajarla directamente en Postman ahí tenés una yo te hago una pregunta vos estás hablando de Java pero podés utilizar otro lenguaje o sea otra tecnología para usar con Postman o Postman siempre hay que asociarlo con Java no siempre Javascript ah mira Javascript no Java Javascript ok no, no, no maneja Javascript de hecho vos tenés la posibilidad de adquirir una librería que tiene Postman que se llama Newman y con Newman vos básicamente lo que haces es deshacerte de todo lo que es look and feel podés empezar a trabajar tu Postman desde la línea de comando desde código eso eso lo haces ya directamente desde código y con esa herramienta pero sí sí es necesario conocer Javascript claro sí, sí más vale más vale ¿qué porcentaje de mercado de testing vos considerás que trabaja con esta herramienta con Postman? estamos hablando acá estamos en Argentina Buenos Aires para los que no no saben estamos los dos en Buenos Aires Argentina pero bueno estamos tirando cuestiones a nivel mundial pero a tu criterio mira este voy un poquito más a lo general este aproximadamente entre un 80 85% de todos los proyectos que existen hoy en día este que se traten de web services se hacen se desarrollan con lo que es REST REST es un tipo de estilo arquitectónico o llamémoslo para poder meter también a SOAP en el medio un protocolo o sea son los dos más conocidos SOAP y REST entonces fíjate que si está entre el 80 y 85% el uso de REST y el otro 20 o 15 se lo dejamos a SOAP Postman su fuerte si bien acepta las dos su fuerte es REST entonces como su fuerte es REST se hizo muy fuerte el uso de esa herramienta para hacer web services en REST hay otros competidores vos lo nombraste Catalon es uno el otro es SOB UI que tienen diferentes tal vez diferentes caminos características si bien todos ofrecen más o menos lo mismo cada uno tiene a ver les pasó diferentes cosas en sus historias SOB UI por ejemplo fue el primero de todos uno de los primeros SOB UI arrancó con SOAP de hecho por eso se llama SOAP SOB UI el UI de interfaz y después él adquirió REST una vez que vino REST y vieron que REST se venía con mucha fuerza adquirió REST Catalon en cambio bueno no Catalon es el último de los tres que apareció y Catalon bueno ya admite los los dos directamente en cambio Postman Postman empezó con REST Postman empezó siendo en realidad una herramienta para poder en realidad fue así la historia Postman los que diseñaron no crearon no crearon no crearon Postman lo habían pensado como una herramienta para poder desarrollar servicios REST no tuvieron mucha suerte en el principio y se dieron cuenta que entre una de sus funcionalidades que tenían era justamente el testing tenían esta funcionalidad de Postman que estaba siendo muy buena y entonces ellos decidieron publicarla pero ellos siempre fueron muy digo ellos porque son tres tres chicos que son estudiantes de India que ellos fueron los que diseñaron la Postman ellos siempre tuvieron en mente una cosa que no querían una herramienta para hacer testing solamente ellos querían algo un poco más amplio que era una herramienta que sirviera para desarrollar que sirviera para hacer análisis que sirviera para hacer testing que abarcara el ciclo de vida completo de lo que es un producto en web services entonces tal vez ese es el fuerte que tiene también hoy Postman que las otras herramientas no lo tienen o lo tienen un poco más abajo tienen esta posibilidad de que la herramienta en sí está enfocada para el mundo DevOps o sea el mundo en el cual no está solamente el tester sino que está el tester el desarrollador el que va a ejecutar las cosas en producción el analista porque también hay una sección de documentación de cómo tiene que estar armados en web services con sus campos sus respuestas entonces es mucho más amplio así que desde la mirada de una empresa que va a adquirir justamente un producto de estos le conviene tal vez el de Postman por el hecho de que engloba mucho más que al tester el desarrollador o sea es muy probable que un desarrollador tenga Postman que tenga tal vez otra herramienta que está más encaminada al mundo del testing porque justamente Postman permite desarrollar web services entonces cuando él desarrolla sus web services puede agarrar y pedirle al tester que le vaya haciendo las colecciones en Postman para que él las pueda importar de una manera rápida y hacer sus pruebas unitarias ahí que lo permite la integración de varias áreas y después tiene todo un mundo que es Cloud el mundo de la nube en el que bueno ahí básicamente te da la posibilidad de compartir o trabajar de manera simultánea vamos a volver a enfocarnos en el mundo del testing te deja trabajar de manera simultánea como una especie de sistema de versionado y a medida que vos vas trabajando sobre unos casos de prueba en particular hay otro que está en otra sección trabajando con otros casos de prueba claro si 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 trabajas de manera colaborativa después comités y seguís exactamente está bueno así que bueno creo que esa es la respuesta básicamente es muy utilizada hoy en día y yo creo que cada vez lo va a hacer más por estas dos simples cosas tiene el mercado REST que es muy importante y no solamente tiene la mirada del tester sino que tiene la mirada de todo el más amplio claro se entendió perfectamente entonces cuáles son las recomendaciones previas que debería estar siguiendo un tester manual para usar Postman ok bueno más que nada muchas ganas de aprender eso es lo principal o sea estamos hablando de una persona que no conoce no tiene ni idea de lo que es este mundo así que desde ese punto de vista las ganas es lo más importante después lo segundo es saber de que no va a poder aprender todo de un día para el otro esto lleva su tiempo entender hay que nivelar primero hay que entender algunos términos porque puede suceder que en la jerga de los que están desarrollando les pidan cosas o le pregunten cosas términos específicos que si no los conoce no va a saber cómo responderlos entonces primero tiene que nivelar tiene que nivelar conocimiento no es mucho tiempo lo que uno requiere para eso es aprender lo que es una petición aprender lo que es una respuesta aprender cómo se compone un objeto JSON cómo se compone un documento XML ¿Sabes qué se me ocurre? Disculpame te interrumpa Leo yo creo que se me ocurre con todo lo que vos estás diciendo que la cabeza de la persona del tester que quiere involucrarse quiere meterse en este campo en esta área ya no tiene que ser distinta al tester que por ejemplo interactúa con un front interactúa con usuarios finales para hacer un aceptant test totalmente acá es algo que es más para el usuario final pero es más obviamente como web service está entre medio de dos grandes capas va conduciendo de un lado para el otro peticiones así hay un resultado obviamente capaz que hasta los casos de prueba tiene que enfocarlos de una determinada manera y los chequeos capaz que algunos son distintos a los chequeos que puede estar haciendo un tester contra un front o sea esa es la cabeza que tiene que estar orientada es totalmente distinto si bien a ver los prerequisitos posrequisitos y demás datos se mantienen en cualquier tipo de testers acá lo que tiene que tener el tester también es un poco de conocer la arquitectura del servicio es decir el servicio si yo le pongo esta secuencia de datos va a ir para allá pero si le pongo esta otra secuencia va a ir para el otro lado si no le pongo ninguna a estas dos va a ir para el medio o sea y cada uno de esos caminos va a ir a diferentes cuestiones totalmente distintas entonces y eso no lo va a ver en un look and feel no lo va a ver en un algo lo va a tener que ver en logs en auditorías en mensajerías como va haciendo el circuito el caminito de un lado para el otro si por eso te decía que capaz que para algunos testers esto puede estar aburrido pero para otros puede ser algo apasionante porque hay gusto para todos acá yo creo totalmente una pregunta además dice ¿dónde se podría descargar la herramienta? ¿alguna página o link? si la página oficial de Postman es getpostman.com si querés yo te la escribo después si después la pasamos si es la acción get que es una de las acciones que tienen los servicios REST ya no podían ponerle postman.com porque Postman es justamente cartero en inglés entonces ya estaba ya estaba usado ese nombre entonces decidieron ponerle esa asociación ¿no? de una acción de los web services que es get con la palabra Postman que es la que eligieron del nombre del cliente y esto obviamente la herramienta es open source aunque tiene funcionalidades que deberán ser alancenadas me imagino no son si no son open source ese es un buen punto el que marcas es una herramienta gratuita ¿sí? pero no es open source son dos distintas temas porque cuando hay muchas muchas personas que dicen ah es open source es gratis no, pará farenemos acá no no, no, no claro el hecho de que sea open source es que bueno vos ya además de que sea gratuita te da la posibilidad de claro modificar el código y eso a ver depende también de la voluntad del tester ¿no? sí, sí, sí hay testers que capaz que no les interesa que sea un open source porque no se van a meter nunca en el código de la herramienta pero hay otros que son un poco más curiosos que tal vez tienen que ser más técnicos y pueden de hecho programar con Java una herramienta en este caso no nos dejaría ¿no? pero otras herramientas podrían ser programadas con un lenguaje en particular y vos podrías customizarlo para que te muestre la información de cierta manera pero bueno en este caso Postman no es open source si es gratuita y tiene dos planes un plan pro y un plan business el business es para las empresas el pro es para aquellos que son un poco más curiosos pero están trabajando de manera individual y quieren tener más beneficios esa funcionalidad la funcionalidad de pro sirve más para aquellos que trabajan de manera individual o sea esos que son freelance esos que van trabajando de proyecto en proyecto buscando en la web capaz que le conviene eso porque tiene ciertas adicionales tiene ciertos adicionales que la otra versión no los tiene o sea que hay tres planes el gratuito básico el básico el pro y el business básicamente este el el gratuito este tiene todas las funcionalidades que tiene hoy Postman y la diferencia con el con el otro es la cantidad de veces que vos podés repetir una operación si bien a ver voy a aclarar vos podés ejecutar en tu Postman un montón de veces tus transacciones no vas a tener problemas pero por ejemplo si vos quisieras compartir un proyecto si con una colaboración con un con otro usuario en otra parte del mundo o capaz que en tu propia empresa este vos tenés hasta este una cantidad específica en el plan gratuito después de eso no podés colaborar más tenés que pasarte al pro o eliminar los proyectos que tenías para subir algunos nuevos se entiende bueno pero bueno es parte del juego que tienen todas las herramientas hoy en día te dan algo y bueno sabés que si querés más prestaciones bueno subite pagá y seguí de hecho al principio en las primeras versiones de Postman no tenían esas opciones de justamente este que toqué yo acá el de colaboración no estaba o sea vos tenías que pagar si querías justamente trabajar en colaboración y después ellos solo se dieron cuenta de que no era negocio que tenían que hacerlo conocida esa funcionalidad para que la gente agarrara y dijera que bueno que está claro van abriendo van abriendo prestaciones limitándolas tal vez un poco al alcance para que se sientan un poco más cómodos y también eso lleva adquirir la siguiente para probar los web services hay que basarse en reglas de negocio y suite de caso de prueba totalmente pero totalmente o sea no sirve de nada que vos conozcas la herramienta y no conozcas las reglas de negocio es más es una de las cosas acá nosotros nos estamos enfocando siempre desde el punto de vista de la herramienta por eso tal vez hasta ahora ese tema no lo nombré pero no podés arrancar unas pruebas de un web service y si no conoces la regla de negocio de ese producto es el corazón de todo el producto sin eso vos no podés hacer nada absolutamente nada una regla de negocio para web service es distinta a la que tiene que manejar un tester que trabaja contra el front por ejemplo dar de alta una caja de ahorro con un cliente reducido poner en donde el tester tendrá que por ejemplo checar pantallas tendrá que checar base de datos a ver si lo da de alta en el web service la misma acción esa transacción para un web service para testearlo ¿es distinta a la regla de negocio que se aplica? no es la misma es la misma para ambos el tema está en que si vos me preguntás ¿quién es el más dueño de esa regla de negocio? va a ser el web services porque en Lucanfield lo único que va a hacer es tomar lo que dice el web services el web services es el que termina definiendo y diciendo mi regla de negocio dice que tengo que ir para allá y no para allá entonces la web lo que va a hacer es che el web services me está diciendo que es de aquel lado así que tengo que mostrar esta pantalla hay que mostrar esta pantalla pero es el que comanda en definitiva el web services es el que comanda el negocio si la reina de negocio está pautada que tiene que tener forma de viborita el web services va a tener que tener una forma de viborita y si eso no se respeta entonces por más que la web le haga caso al web services ya está mal planteado el web services desde el principio tengo una pregunta acá que me hace pensar en un proyecto que estuve hace un tiempo atrás los testers no sabían manejar herramientas tipo Postman o Subway pero había existían los web services entonces el encargado del área lo que les decía es a ver no importa vos probá el front si el front te resuelve la situación ya por añadidura está bien el web service ¿qué opinás de eso? de esa forma y no no está bien yo soy de los que tiene que existir el doble control no solamente el control en un solo lugar por lo menos soy de esas personas obviamente me paro desde el punto de vista del tester de web services supongamos de que estamos hablando de dos personas diferentes una prueba el web services y la otra prueba el front si yo me paro desde el punto de vista del web services yo tengo que estar totalmente seguro que los controles que tienen que aplicarse en cada situación estén ahí ahora si no lo están para mí es algo que está mal ahora el que está aprobando el frontend el que está aprobando el frontend tiene desde mi punto de vista tal vez un doble laburo porque pueden decir hay un error supongamos esta situación porque ha pasado y es muy normal que pase suponete que yo tengo volvemos de vuelta al caso del login usuario y contraseña y la definición dice que la contraseña es solamente letras no podés usar ni números ni caracteres especiales ni nada esa es la definición de la regla de negocio entonces vos estás probando desde la web porque tal vez no tenés una persona que lo haga desde el punto de vista de los servicios el que lo está probando desde la web bueno pone usuario pepito contraseña bueno le voy a poner letras y números a ver qué pasa 1, 2, 3 l, b rompe rompe supongamos que rompe rompe bien ¿dónde rompe? o sea ¿dónde está rompiendo? primero rompen la web o rompen el web services supongamos que da un error que se está dando el error ¿sí? un error pero no es el error específico es decir da supongamos así error de datos o error sí, error de datos dejémosle error de datos no está mal que tal vez diga error de datos el tema es que tiene que existir una regla de negocio desde la cara del web services que esté especificado que diga che, si alguien pone este dato mal acá tiene que dar error de datos para que resuelva esa situación en particular sí ahora ¿qué pasa desde el punto de vista del frontend? para mí está mal porque si el frontend cuando vos le haces click en el casillero ¿no? viste que vos le haces click en el casillero del password y te despliega un pop-up chiquitito que te dice solo ingrese números vos le pones letras y le das al botón lo lógico es desde mi punto de vista estoy hablando después eso depende de cada uno cómo lo sea definido cómo esté definido porque acá es la pelea de la lógica y cómo está definido desde mi punto de vista podría decirte está mal que vaya al web service porque el web service si vos pensás que no solamente es él el que está recibiendo ese número o sea él recibe ese número y automáticamente ve que tiene números y dice bueno listo ya está rechazo lo salvó digamos el web services pero qué pasa si el web services no tenía ese control qué pasa si el que estaba testeando web services no existe y está solamente que es de frontend y le dejo mandar datos a la base de datos que no puede esperar explota la base de datos da un error de base de datos ese error se traduce un error en el servicio res y el servicio res se lo pasa a la web y la web muestra un hermoso SQL error en la pantalla entonces para mí tienen que estar las dos cosas es importante es importante el de res el de res no puede no estar o sea si hay alguno que no tiene que estar es el del front pero el de res tiene que existir yo soy de los que considero que tienen que estar los dos yo también por eso te pregunté esto porque me surgió ahora a medida que ibas hablando y también cuando vos decís un login hoy en día un login ya no es más un entrar a tu nombre y entrar a password hoy en día por ejemplo para entrar a un login de un banco o de un banking si si de muchas más cosas es mucho más complejo la situación muchísimo más complejo porque te atada a montones de servicios es mucho más complejo ahora hoy hoy en día sí que es complejo una prueba de login qué otras herramientas además de postman se utilizan para realizar un api testing bueno creo que las nombraste el catalón son guay ¿no? habrá más incluso yo creo al mercado por la pregunta de la sensación que viene por otro lado perdón a ver vos dijiste herramientas qué otras herramientas además de postman se utilizan para realizar un api testing a ver yo digamos como tester de web services no solamente me baso en la herramienta de postman o de la que esté usando en ese momento el cliente necesitas otras herramientas necesitas herramientas obviamente herramientas conocidas algunas como un SQL manager para poder entrar a la base de datos y ver que estén los datos ahí necesitas algún algún cliente que te permita ver logs en Unix o en Linux ahí tenés una variedad de utilidades y herramientas interesantes tenés herramientas que te permiten trackear y ver justamente por qué canales entra el servicio que se está ejecutando tenés también herramientas que te sirven como proxy si vos quisieras ver desde la web por ejemplo cómo se invoca cómo la web invoca un servicio también hay herramientas y utilidades específicas que te permiten hacer eso tenés un montón de otras herramientas además de la ejecución porque la ejecución lo único que te da digamos es la visión de cómo se comporta tu producto ahora si vos necesitás hacer una verificación una validación interna de tu sistema de donde está instalado esta aplicación ahí sí requerís de otras herramientas para poder manejar seguramente la persona necesita otras herramientas ok se entiende nos podrías dar ejemplos de la vida cotidiana donde se aplican las APIs y qué son las APIs en general cortito porque si no no nos va a dar el tiempo pero aunque sea una respuesta ahí tuc y mirá yo vos hoy el caso de la cuarentena es sencillo el caso de la cuarentena vos prendés la tele ponés Netflix y entraste una API una API es una biblioteca de operaciones y servicios operaciones o servicios o métodos le dicen algunos otros con diferentes acciones específicas hay operaciones que lo que permiten es listar los datos o sea listar las series listar las películas listar los programas en vivo en vivo no pero los programas de televisión que también tiene Netflix otro te permite listar los datos de los usuarios de los perfiles que vos tenés de Netflix y vos podés tener dos o tres o cuatro perfiles y cada uno de esos perfiles cuando vos querés tomar la lista de las películas cuando vos iniciás sesión con uno y te trae la lista de películas esa lista de películas que te trae es la lista de películas para ese usuario en particular así que ahí ese es el caso más hoy emblemático porque estamos todos encerrados si no yo te iba a hablar de la de sube la tarjeta sube para pasar en los colectivos en los trenes eso también aplica a Apis casi todo hoy tiene Apis Netflix las operadoras de cables también las tarjetas hay un montón aclaremos algo esta sesión que estamos ahora haciendo que se va a grabar y se va a subir a la nube en nuestro canal se va a compartir se va a estar replicando capaz que dentro de tres años cuatro un año alguien lo va a estar viendo esto acá que estamos en el 2020 mayo del 2020 estamos pasando lamentablemente este impacto del COVID-19 que está impactando en todo el mundo y todos estamos en nuestras casas trabajando home working y bueno por ese motivo Leo acá dio trajo el ejemplo de Netflix que es un caso particular porque mucha gente lo que hace es ver más películas ver más programación de distintos puntos ¿no? No, totalmente eso es un caso muy casero por así decirlo que afecta a la persona habitual después tenés Apis de todos los niveles tenés Apis que están en dispositivos en celulares o en relojes los relojes inteligentes y después hay Apis que tienen que ver más con cuestiones de seguridad ¿no? Apis bancarias o financieras Apis que tienen que ver con la salud o con la seguridad que todas esas Apis están totalmente aisladas con sus respectivos protocolos de seguridad que nadie puede acceder porque también existe el hackeo el hackeo a nivel web services eso también está entonces bueno hoy tenés muchos niveles de web services el que más se me vino a la mente fue el del Netflix que es el más cotidiano que tenemos era la pregunta ¿nos podrías dar ejemplos a nivel laboral de aplicar las Apis? Api testing bueno lo estás nombrando ¿no? sí 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 a ver en el mundo laboral y te tienen que pasar un proyecto o sea si lo vemos desde el punto de vista laboral te tienen que pasar para que vos pruebes un juego de servicios web o la otra es que te pasen un producto que te pasan a la web a vos te pasan para que vos testees a nivel web y vos tengas ganas y darte un poco también de maña y quieras hacer un doble testeo no solamente estás probando a nivel web sino que también estás probando a nivel web services eso es muy importante remarcar lo que es web services porque perdón lo que es web porque vos tenés que tener en cuenta que vos podés probar una web pasar un error decirle al desarrollador acá tenés mi error toma el desarrollador decir pero ¿dónde lo viste? ¿qué? en mi web lo vi acá digo un error así en el color rojito acá lo tenés y capaz que los desarrolladores también estén divididos en plataformas y tengas el que desarrolla a nivel web y el que desarrolla a nivel web services entonces vos sos testers y como tester podés agarrar y copiar a todo el mundo a todos los desarrolladores y decir encontré un error cuando hice esto y te podés quedar ahí no está mal pero podría estar mejor podría estar mejor tal vez estaría mucho mejor y calculo también de que le sirve a uno mismo porque no es que le estás haciendo solamente un favorador un favor un favorador yo estoy diciendo palabras no solamente estás haciendo un favor identificando a quién se lo tenés que pasar ese defecto sino que también te sirve para vos para conocer para crecer para crecer y para conocer ah mirá el error me mostró en esta pantalla pero si vos entras a los blogs y ves acá ves que el error dio en este web service y que lo tiene lo tiene tu equipo fíjate vos siempre vamos a cuanto más información le demos al desarrollador va a ser mejor para todos además sí además sabes que hay una cosa importante hoy en día viste que todo lo que hoy en día no ya hace unos cuantos años pero hoy más que nunca con todo este asunto de la cuarentena como nombrábamos te hace trabajar de manera organizada ordenada y siempre desde el punto de vista del mundo agile entonces vos podés agarrar y decir lo que dije yo recién te muestro acá hay un error fíjense o podés ayudar al equipo diciendo che mirá está acá porque si no qué pasa primero de los desarrolladores probablemente ninguno lo quiera tomar diga no esto es tuyo no esto es tuyo no esto es tuyo no se van a decidir o lo va a mirar el que no tiene que mirarlo y diga no pará esto no es mío es tuyo y este perdió tiempo en hacer cosas entonces si vos te lo te lo pones a pensar como tester que no solamente ve lo suyo sino que ve lo del equipo entonces esto te va a ayudar mucho exactamente hay que mirar en la versión completa whole whole vision mirando la calidad para qué proyectos es aplicable Postman hay algún proyecto que vos digas con la experiencia que vos tenés ya desde hace años hace cuantos años que estás con con esta cuestión de los web services creo así y y más o menos más de 10 años más de 10 años estoy en estos 10 años que igualmente han evolucionado tantas han evolucionado tantas cosas hasta vos mismo has evolucionado si te preguntaran a vos esto justamente hay algún proyecto o algunos proyectos son dos días en estos proyectos donde más se aplica Postman más porque hay más actuación de los web services y por eso utilizo Postman porque hay más rest pero como sería la pregunta en qué proyectos claro cuáles son los proyectos qué tipo de proyectos vos decís bueno acá son la mayor parte de estos proyectos se aplican hay que aplicar Postman y básicamente te lo van a te lo van a decir o sea te van a decir este es un proyecto en donde la regla de negocio indica esto este vas a tener que probar este este producto y hoy en día si tenés un producto que tiene web services aunque sea tonto el web services y te conviene probarlo con la herramienta te reformulo la pregunta entonces ¿hay proyectos en donde no haya web services? sí obviamente que los hay obviamente que los hay sí 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 existen existen muchos existen cosas que están simplemente desarrolladas en lo que es web y ahí no tenés web services pero eso depende mucho del negocio del negocio de los productos del negocio y de y de cuánto vos sepas de esos negocios evidentemente si vos estás en una compañía que tiene no sé n proyectos y vos sos obviamente uno de los que tiene más expertise en el mundo del testing y te dicen che el proyecto X va a salir ahora vos sabés cómo es ese proyecto X ah este proyecto X no tiene web services bueno que lo haga esta persona entonces vos tenés que conocer el negocio primero para saber si tiene web services o no y si es un proyecto nuevo vas a tener que preguntar vas a tener que indagar ahí y decir bueno esto muy bien tiene web tiene los botoncitos con colores todas las pantallitas va a base de datos pero usa algún servicio algún servicio que se pueda ejecutar internamente o no entonces ahí tenés mucho de eso yendo perdón perdón no no a ver podías podemos hacer otro ejemplo de que es muy normal también que sucede de una empresa que no usa web o sea usa web services pero no los desarrolla los desarrolla para los desarrolla un tercero que contrata esta empresa y esa empresa lo único que tiene es web ¿sí? entonces desde ese punto de vista ¿sí? desde el punto de vista ese tus pruebas deberían ser desde la capa de lo que vos desarrollaste ¿no? desde lo que desarrolló el tercero claro es decir vos vas a probar la web vos vas a probar la página web a lo sumo lo que vas a hacer con ese tercero es buscar la forma de que el tercero te devuelva todos los posibles resultados que pueda dar ese tercero para ver cómo tu web se comporta pero siempre pero siempre viéndolo desde el punto de vista de tu web que es lo que vos desarrollaste si tiene un problema obviamente el web service y el tercero se irán a quejar al tercero pero va más allá de las posibilidades de tu producto es bueno tiene un problema el otro el X y por eso yo me comporto mal es un problema del otro que lo tiene que arreglar es bueno te voy a comenzar a hacer algunas preguntitas más técnico porque ya estamos llegando a la hora y la idea es no solo tan pesado sino que más que nada responder a todas las inquietudes que recibí hacía hace un par de minutos mencionaste vos el concepto de request entonces hay una pregunta que está vinculada ¿cuáles son los requests o hay requests más comunes que se utilizan en la herramienta Postman? Request es a ver request es una petición una petición que vos completás con un juego de datos y lo ejecutás en la herramienta que vos quieras en este caso la ejecutaríamos en nuestro cliente de Postman lo que es la petición en sí la más sencilla o una de las de las más sencillas es justamente el que busca datos datos en una base de datos supongamos es decir aquel en el cual vos querés por ejemplo buscar cuál es la temperatura en una ciudad específica vos tendrías una petición donde le pones supongamos la ciudad o un código postal sería simplemente tener un campo que diga código postal o le pones tu número le das al botón y te devuelve la temperatura la humedad el viento pero no hay peticiones estándares por así decirlas o sea la petición tiene una estructura y obviamente si vos me hablas de lo más básico y yo te voy a decir que lo más básico siempre va a ser aquello que simplemente lea información porque vos pensás que además de leer podrías eliminar podrías modificar podrías agregar la más sencilla es la que simplemente trae los datos y cuando es cuestión de traer los datos suele tener también el request suele tener menos información o sea va y busca específicamente lo que dice ahí porque no está tan bien los datos que tendrías si quisieras actualizarla ok ok se prueba solo para REST o también sirve para probar swap ¿qué diferencia hay entre las dos? sirve para las dos sirve para probar REST y sirve para probar SOP sirve para las dos Postman la diferencia que tiene con otra herramienta que es SubUI es que no te permite Postman ejecutar web services de SOAP que estén firmados firmados con un certificado es decir todo lo que es el mundo de la seguridad en SOAP para Postman no estaría si es o es ejecutar SOAP te deja pero no te deja meter certificados si esa es la diferencia si quisieras compararla con el que obviamente inició todo con SOAP que es el caso de SOAP UI esa es la diferencia más importante desde el punto de vista de Catalón no hay ninguna diferencia son Postman y Catalón están iguales pero bueno esa es la diferencia pero como te decía recién solo un 20-15% está utilizando hoy esa funcionalidad y evidentemente a Postman no le hace ruido eso no tener eso o sea el otro mundo que tiene es mucho más amplio claro ¿cómo es la estructura del JSON? la estructura del JSON bueno tenés diferentes cosas en el JSON cortito cortito si yo te lo resumo rápido tenés objetos el objeto está compuesto por su campo y su valor es decir yo puedo tener campos que sean del tipo string que sean del tipo numérico del tipo booleano esos campos es por ejemplo nombre leo edad 35 años tira no tengo 35 sexo sexo masculino en vez de decir sexo pondría masculino y ahí pondría true o false ¿sí? ¿entendés? o adulto true o false no especificaría la edad y tendría la posibilidad de poner booleano ¿sí? en esa posibilidad después también tenés campos del tipo tiempo timestamps los que son de fecha es decir este registro fue en el no sé el día de hoy 3 de mayo de 2020 a las 17-18 con tantos segundos y te lo inserté y te lo grabé de esa manera ese es un tipo de campo después tenés lo que son lista de objetos es decir aquellos que ya tienen esto que dije yo recién por ejemplo nombre, edad y sexo pero ya están en una estructura en el cual vos tenés varios varias estructuras de esa misma manera es decir no solamente estoy yo sino que por ejemplo es mi familia estoy yo está mi familia perdón estoy yo está mi hermana mi papá mi señora mi hija mi hijo todo mi grupo familiar más extenso y cada una de esas estructuras tiene adentro estos objetos nombre tal apellido tal sexo tal fecha nacimiento tal esos son listas de objetos la diferencia entre los objetos y la lista de objetos a nivel json es que los objetos están encerrados en llaves o sea una llave que abre las llaves viste sí el simbolito el simbolito de llave el simbolito de llave que abre en el nombre del campo igual el valor coma y el siguiente campo el siguiente objeto o sea cada objeto está separado de su siguiente objeto con una coma salvo el último objeto que es justamente el delimitador el que dice si no tengo coma significa que estoy sobre el final de ese objeto y avanzo al siguiente bueno tenés esos y no nada más o sea tenés los campos los objetos y las listas de los objetos esas listas de los objetos a diferencia de los objetos están en corchetes es la manera de poder identificarlo de que estamos hablando de que están en una estructura un poco más amplia al objeto penúltima pregunta penúltima hay muchas herramientas que hoy en día cuando uno se capacita o variante uno las tenés que bajar a tu disco local dos armás una una virtual machine y lo colocás ahí tres se trabaja en la nube ¿sí? por ahora en este mundillo actualmente están esas tres variantes Postman si uno quiere trabajar para formarse ¿en cuál de estas tres variantes estaría? en cualquiera de las tres esa es la diferencia esa es la diferencia que tiene Postman respecto de sus competidores es muy bueno inclusive en su versión gratuita si bien tiene estos límites que yo te decía tiene lo básico como para poder trabajar en la nube podrías trabajar en la nube podrías trabajar virtualmente podrías trabajar en tu equipo local podrías trabajar de cualquiera de esas maneras no tenés problemas de hecho vos podrías trabajar en tu máquina ahora estamos todos en nuestras casas pero lo que era antes el mundo habitual vos trabajás en tu máquina de tu trabajo con tu usuario tuyo de Postman y después si quisieras seguir en tu casa trabajando vos podrías entrar a tu máquina a tu trabajo o a tu máquina de tu casa y te lo guías con tu usuario y te traes todos los proyectos que estuviste trabajando en tu máquina del trabajo o sea no trabajas solamente de manera local ni siquiera de manera con una máquina virtual podrías trabajar simplemente en la nube trayéndote la información tiene muchas cosas Postman a nivel a nivel cloud tiene muchas cosas muchas herramientas todo lo que es reportería en Postman es sumamente importante porque tiene justamente la mirada de que vos puedas ver cómo fueron además de que Postman te deja justamente ver en un listado de casos de prueba cómo te fue cada uno de los casos te permite también desde la web ver esa misma información cómo fue tu reporte de pruebas sin necesidad de tener la herramienta ahí a mano para chequearla sí eso está bueno tal vez para mandos medios o para gerentes que quieren ver a ver al final del día después de haber hecho los testers que se ocupan de web services cómo ha sido su producción lo pueden ver de ahí por ejemplo el resultado a través de reportes exacto totalmente y la última pregunta acá tiene que más que nada con el curso durante el curso vos probás la herramienta con casos reales además de los métodos que existen de HTTP como el GET el POST el DELETE el PUT si pruebo vos decís con casos reales que existen en el mundo real acá será si realmente propones prácticas en donde puedas ver todas estas posibilidades nosotros nos manejamos todo con cosas que están en la nube todas cosas reales que existen y se están ejecutando en la nube acá no tenemos nada que vos tengas que descargarte este programita que yo te doy para poder probarlo no o sea vos lo único que vas a necesitar es instalarte la aplicación de Postman y básicamente probar los servicios que yo te voy a pasar que esos servicios existen hoy y van a seguir existiendo en la nube perfecto está bueno está bueno sí 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 totalmente ¿qué otra cosa agregarías qué otro concepto agregarías que sirviera para poder cubrirle tal vez esa inquietud a la persona que está queriendo ver qué hago me meto en el mundo de Postman o no me quedo porque me parece demasiado complicado no sé aparte de lo que estamos charlando que a vos te hayas surgido ahora yo una de las cosas que suelo hacer y que me gusta mucho meterme en todo lo que es este mundo es ver cómo viene a nivel futuro ¿no? a nivel avance en el tiempo no las herramientas en sí ni Postman ni SoftUI ni Cantalón sino el hecho de hacer pruebas de web services y es bastante alentador saber de que tenemos para muchos años más el uso de esto y que inclusive todavía no hemos llegado al pico máximo que vamos a tener de lo que es el mundo de web services así que desde ese punto de vista es como que aquel que hoy se meta que sepa que todavía no está en el auge más más alto que va a tener las pruebas de web services primero eso y segundo que no es solamente probar una petición ver su respuesta ponerle tal vez algún control a la respuesta para ver cómo cómo se comporta es mucho más que eso este vos tenés que entender que cuando vos adquieras el conocimiento de esto cuando adquieras el conocimiento de lo que es una petición de lo que es el mundo del web services si te interesa el lenguaje un poco meterte con los lenguajes que maneja Postman este investigar por ahí vas a descubrir que automatizar esto que estuviste haciendo de manera manual va a ser muy pero muy sencillo muy sencillo es impresionante el nivel de sencillez que te va a a dar esto es es la verdad que para aquellos que que piensan que otra vez apretar los botoncitos para ver si la respuesta este hoy tal vez en el principio sea así pero si vos le metés y y sos muy técnico y te gusta automatizar porque tenés que tener también un poco eso del del automatizar este vas a ver que este camino esta manera de entrar al mundo de la automatización es de una de un nivel de conocimiento extremadamente bajo bajo es empezás muy tranquilo tenuemente obviamente después si te gusta vas a adquirir otras vas a querer hacer otras cosas que tal vez no tengan que ver con el mundo de web services pero te va a sorprender lo sencillo que va a ser porque vas a apretar un botón y te vas a quedar ahí mirando a que pase el tiempo a ver cómo van pasando los casos van aprobando y obviamente vos vas a dedicar el tiempo a otra cosa vas a crear nuevos casos de prueba vas a explorar otro tipo de soluciones diferentes porque tu juego de prueba ya está automatizado de una manera sencilla con Postman obviamente conociendo un poco del lenguaje pero vas a tener la posibilidad de incursionar en otras cosas en poder ser un poco más creativo en tus pruebas que tal vez al principio no lo tuviste en cuenta vos tenés que tener en cuenta esto y con esto si querés cierro Gus si vos hoy querés automatizar a nivel web services los tiempos de automatización de las pruebas de web services y si estoy hablando solamente de los tiempos un dato totalmente importante en un mundo agile en donde vos necesitas que las cosas sean ágiles y también querés que sean un poco veloces porque necesitas un feedback temprano para darle al desarrollador y esta manera de automatizar esta manera de entrar en este mundo va a resultar muy beneficiosa para el equipo para el equipo de DevOps que esté detrás así que no te digo que vas a automatizar con el nombre así como está pero te da una buena introducción a lo impresionante que es automatizar los web services en Postman en este caso está más que claro está más que claro repetinos por favor nuevamente tu canal en YouTube por favor sí mi canal de YouTube bueno es youtube.com barra c barra apitesting 4 testers repetinos por favor tu blog leonardo bueno www.leonardo guión espindola con e punto com sí espindola punto com este curso se da en Argentesting en la sección de área de cursos lo van a encontrar lo que da Leo y bueno espero realmente a toda aquel aquella persona que nos está viendo ahora haberle cubierto gran parte de sus dudas con todas las aclaraciones que hizo Leo en esta charla que tuvimos Leo nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas pero muchísimas gracias gracias por invitarme nos vemos chau chau chau